¿Cómo hacemos para que las universidades, y aquí está Matáis y otros muchos actores que lo están haciendo posible en su universidad, ¿cómo hacemos posible para que las universidades alineen el conocimiento, la investigación y la formación de los jóvenes en esa profunda transformación? ¿Cómo sumamos a la academia para que sea un actor realmente relevante en este cambio profundo que necesitamos? Entonces, multidisciplinaridad, transdisciplinaridad, interdisciplinaridad, ¿cómo resolvemos de manera compleja un problema que es complejo? Y no como lo simplificamos, lo segmentamos, y la tendencia en la academia es precisamente en muchos casos segmentar, y eso cuesta mucho, es decir, la Unión Europea lleva tiempo, digamos, haciendo que los proyectos de investigación sean por retos y no por disciplina. De hecho, los ODS, y es un término que me gustó en el informe, es un reto unificador. Es bonita la idea de un reto unificador, es decir, es un reto que no puede ser, digamos, asumido desde lógicas disciplinares. Y esto, repito, no es fácil decirlo, pero las tendencias de funcionamiento de la academia es importante tenerlo en cuenta. Un segundo aspecto, iré rápido, es el de que debemos ser capaces de entender, de superar la idea de transferencia. La universidad piensa y transfiere. La manera de superarlo es hablando de intercambio, es decir, incorporar la idea más freiriana, ¿no? De freire de todo el mundo tiene conocimiento, hemos de aceptar el conocimiento del otro, hemos de ser capaces, digamos, de recoger las tradiciones, ¿no? Yo creo que fue fantástico que a Lino Rostrum le dieran un premio Nobel por Governing the Commons, ¿no? Porque era como demostrar, ¿no? Que la tradición de lo común, que está en las comunidades indígenas, que está en los bancos de pesca, que está en las comunidades de regantes, era algo que luchaba y que se podía defender ante la idea de la tragedia de lo común, ¿no? Hemos de superar el lenguaje colonial, hemos de superar, digamos, tenemos que tener en el tema del conocimiento una lógica poscolonial, ¿no? Y por lo tanto aceptar... ¿Por qué es importante esto? Porque si no, estamos generando una incomunicación. Y la no aceptación de la tradición es una incomunicación. Y cómo recuperamos esa tradición y la incorporamos con objetivos nuevos, yo creo que este es otro tema importante. Y el tercer aspecto, y aquí acabo, es todo el tema que tiene que ver con el objetivo 17, si queréis, ya lo habéis dicho. Esa idea de, es decir, de mezclar, ¿no? De articular universidades con actores sociales, que pueden ser las ciudades, antes lo estaba comentando con el alcalde, que pueden ser, digamos, otros actores. Y una de las piezas importantes es ciencia ciudadana. La idea de ciencia ciudadana es clave porque quiere decir incorporar, como decía la vicepresidenta con la asamblea, incorporar el conocimiento de la gente en las propias dinámicas, no en plan freiriano de intercambios, sino de construcción del conocimiento y de las soluciones vinculadas a los problemas. Por lo tanto, repito, interdisciplinaridad, transdisciplinaridad, elemento, digamos, de postcolonial, si quieres, de intercambio de conocimiento freiriano y redes con actores para construir juntos cosas. Y esto es posible hacerlo y, digamos, hay ejemplos que podemos trabajar con redes para avanzar en esa línea y buscar ejemplos concretos de la realidad nuestra para hacer avanzar esa lógica de benchmarking, de experiencias positivas que podemos trabajar juntos.